Amor 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 Es lo más bello de este mundo, haz con una persona más, yo te amo a ti Pero sé, que a otro hombre te entregaste, y que de mí no quieres nada, nada Entonces yo me iré, dejos de ti para no verte, y así yo no recordar, que te he perdido para siempre Entonces yo me iré, a otro mundo a caminar, para yo no ver jamás A otro hombre en mi lugar El amor, es lo más bello de este mundo, haz con una persona más Como yo te amo a ti Pero sé, que a otro hombre te entregaste, y que de mí no quieres nada, nada Pero sé, que a otro hombre te entregaste, y que de mí no quieres nada, nada Pero sé, que de mí no quieres nada que te haya